La Lágrima 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 ¡Mai! ¡Eis para que ne verano a no! ¡Intende insánima Tua! ¡Gracias a Deus! ¡Rosmaré mi es! ¡Rosmaré mi es! ¡Rosmaré mi es! ¡Que nos enlúes! ¡Rosaguerá! ¡Que es música! ¡Que viene a Sabina la mía! ¡A curto a Tie! ¡A curto a no! ¡Amor! ¡A amore! ¡Paguesía! ¡Dinto a Tue! ¡No mori! ¡Mais! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!